Nos hemos reunido con el Intendente, con la Asociación de Guías Turísticos, hemos visitado acá la fábrica de cerveza La Chuncana y hemos estado conversando con empresarios gastronómicos del ámbito del Fultrac que trabajan muy lindo acá y fundamentalmente lo que estamos haciendo es llevando el mensaje del Tratado del Caldén que se firmó días pasados con el Gobernador de La Pampa, que lo firmó el Gobernador Alberto Rodríguez que va a posibilitar el libre tránsito de las personas de La Pampa hacia San Luis y de San Luis hacia La Pampa y lo que estamos tratando de gestionar a nivel nacional y que lo va a hacer el Gobernador seguramente es la posibilidad de lograr el turismo interprovincial con la provincia de La Pampa y eso necesitamos la autorización del Jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero, así que lo que estamos haciendo es hablando con los distintos sectores y solicitándole el apoyo para que el Gobernador tenga a las fuerzas vivas acompañándolos en esta gestión que es tan importante para el sector y para la provincia así que bueno, hay una voluntad del Gobierno de la provincia, el Comité de Crisis, el Gobernador de acompañar y ayudar al sector para que podamos empezar a trabajar en la medida que se pueda, lo más normal posible en estos tiempos hasta que se encuentre la cura o la pandemia desaparezca pero lo principal es que tenemos que ser responsables a la hora de las aperturas por eso todas las decisiones que se han tomado se han tomado de manera gradual y muy concienzudas y concientizando a la gente de que bueno, no queremos retroceder no queremos que aparezca un caso y que tengamos que retroceder en el grado de apertura así que lo que queremos hacer es también transmitir ese mensaje de que de esta salimos todos juntos y de manera responsable el Gobierno de la provincia va a acompañar, va a poner estructura, va a poner el esfuerzo pero necesitamos también de que todo el sector se comprometa con el estatus sanitario para que todos podamos avanzar firmemente a una salida ordenada ¿En la reunión que mantuvo con el Intendente de Merlo Juan Álvarez Pinto se firmó un convenio? Sí, se ha firmado no solo por el Intendente sino también el Secretario de Turismo el apoyo a esta política del Gobernador de poder llevar adelante el turismo interprovincial con La Pampa es un apoyo a las políticas sanitarias y a garantizar también el estatus sanitario así que agradecemos al Intendente la comprensión, el acompañamiento y el trabajo en conjunto que vamos a llevar adelante estuvimos reunidos con la Asociación de Guías Turísticos ellos también necesitan un protocolo para poder funcionar por ahí son un eslabón de la cadena del turismo que por ahí es un poco olvidada porque están los hoteleros, están los cabañeros, están los restaurantes pero el guía turístico es fundamental y ellos también necesitan un protocolo así que nos hemos comprometido a que apenas ellos puedan presentar una propuesta lo vamos a estar pensando para que todas las actividades del sector puedan habilitarse en el marco de la pandemia y de garantizar, como ha dicho el Gobernador este estatus sanitario que no va a posibilitar grados de aperturas mayores si seguimos cumpliendo como sociedad gracias 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 gracias